El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús ¿Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con afirmaciones cada vez más profundas, Jesús va conduciendo a Nicodemo y a nosotros a un conocimiento mejor de lo que significa creer en Él. Un conocimiento que nos transmite el que viene de arriba, el enviado de Dios, el que da testimonio del saber profundo de Dios. Jesús se queja de la poca fe de los sabios, de Israel representados por Nicodemo. En realidad, la escena está contada por el evangelista como prototípica. Nicodemo habla en cierto modo como portavoz de los judíos. Nosotros sabemos. Y es interpelado por Jesús también como representante de todos. No aceptan nuestro testimonio, no creen. Jesús alabó un día a su Padre diciendo, Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los sencillos. Algunos son muy sabios en las cosas del mundo, pero muy ignorantes en lo verdaderamente importante, en lo que vale la pena. Sobre todo, se trata de captar a Cristo en toda la hondura de su misterio pascual, no solo como profeta o taumaturgo, sino como aquel que ha bajado de Dios y después de su muerte en la cruz, sube de nuevo al cielo. Meditemos profundamente este diálogo. Somos personas que prefieren vivir en la oscuridad por no aceptar las consecuencias de aceptar la luz. Nos incluimos en aquel grupo de sabios, de conocedores, de muchas cosas, pero en el fondo estamos lejos de Dios. Esta es una hermosa invitación que nos hace Jesús para renacer y crecer en Él. Un bendecido martes para todos. Un bendecido martes para todos.